Cambiando mentes, cambiando mentes, cambiando mentes. Mi gente de mente. Estamos hoy con mi Mau, mi Mau, mi Aú. Mauricio Benoís, ¿cómo estás? De 10, feliz aquí contigo. Muy contento de estar aquí contigo. Ya teníamos rato con ganas de vernos y de hablar, pero no habíamos podido, pero hoy estamos con todo. Que se quede la gente. Hoy estamos con todo. Quédate en este video porque te vamos a cuestionar toda tu vida. Hablando de la muerte, ¿tú le tienes miedo a la muerte? Sí. ¿Sí? 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 Yo sí, yo sí, honestamente sí. ¿Por qué? ¿Y por qué te vistes con la muerte? Me visto con la muerte porque vivimos en un mundo finito. Bueno, somos seres humanos finitos en un mundo infinito. Entonces me visto de muerte y uso muchas calaveras y me gusta el tema porque me recuerda que tengo que vivir. No sé qué hay después de la muerte. No me animaría ni a hablar del tema. Además, sí me da miedo, honestamente, quiero vivir. Entonces por eso hablo de la muerte, porque tenemos que aprender a vivir. Tengo 35 años, me quedan unos 60 años de vida de buena calidad y quiero aprender a vivir. Entonces, como no me gusta la muerte, quiero vivir. De repente creo yo que si te gustara mucho la muerte, te olvidas de vivir y quieres ir hacia allá. Y yo quiero alejarme de ella. Yo creo que alejarme de ella es tener espiritualidad y disfrutar el día a día. Pero yo, por ejemplo, ¿has vivido algún temblor, algún asalto o alguna situación así que la sientas venir? No, gracias a Dios. ¿Nunca? No, así cercano, cercano, no. O sea, no, 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 no me toco. Fíjate, yo hace un año, justo por estas fechas, el 19 de septiembre que fue el temblor de aquí en la Ciudad de México, estuvo bien gacho porque yo estaba en mi casa, que es la casa de todos ustedes, allí en la Nápoles. ¿Segura? Ocho, de todos, de aquí en mi casa, bro. Ya nos van a correr por tanto regalo. Y si llega Pulp. Oye, ¿tengo la lengua, verdad? No, un poquito, un poquito. Perdón, es que me acabo de comer un chicle, pero se me olvidó que estos chicles pintan la lengua. ¿Por qué hacen eso? No, luego van a decir que se la mamea Hulk. Ok, ok, paréntesis. Bueno, vamos a hablar de la muerte, ¿va? Vamos a hablar de Hulk, mejor. Hablemos de las mamás. ¿Cómo la tendrá Hulk? ¿Tendrá? ¿Tendrá? ¿Tiene Hulk? No, yo creo que no. Yo tengo los muñequitos de Hulk y no tiene. ¿Se la visto? Sí, no, pues no tiene. ¿Y qué andas viendo? No, pues los muñequitos, cabrón. Qué barro. Los muñequitos, toda la vida. Pero sí como que se le ve un bultito ahí. No, no, no se ve nada. No se ve nada. No tiene, Hulk no tiene. Estaba en mi casa, que es su casa. En el piso ocho y se sintió horrible. Y yo ahí sí sentí la muerte. Literalmente, o sea, vi cómo se cuarteaban las paredes de mi. Al momento uno no es arquitecto, uno no sabe si es el yeso y la pintura y bla, bla, bla. O si son malos estructurales. Eso ya lo sé hasta ahora, ¿no? Pero la sentí cerca y la verdad es que me movía a la zona de seguridad. Agarré a mi perrita y me empezó a caer de que escombro así en la cabeza. Y en ese momento, o sea, cerré los ojos, me persiné y dije, Diosito, gracias por esta vida. Me la pasé poca madre y ya, se acabó, ¿no? Entonces, la sentí cerca y dije, ay, canijo. Y yo creo que no es sino hasta en esos momentos en los que a uno, en los que uno valora más todavía la vida. Es que ahí está el problema. Ahí está el pedo, digamos. Porque el puro, ¿por qué tienes que esperar eso para valorarlo? O sea, ¿por qué la gente tiene que esperar que el doctor chegue y le diga, te vas a morir para que empiece a hacer la dieta? O sea, ¿por qué esperar que llegue el banco y te diga, te voy a quitar la casa para empezar a...? O sea, ahí está el problema. O sea, yo creo que... Pero es una realidad. Así pasa. Bueno, no es mi realidad. O sea, es una realidad, no la tuya. De muchas personas. Es la realidad de muchas personas. Sí, porque no pensamos, porque somos borregos. Nos enseñaron, nos educaron a pensar de una manera y somos borregos y vamos pensando de una manera. Y nomás pensamos en trabajar, comer, procrear y dormir. Trabajar, comer. Dormir, comer, coger. Dormir, comer, coger. O sea, es todo lo que pensamos. Entonces, como seguimos pensando en eso nada más, somos seres humanos que somos borreguitos y vamos siguiendo la línea. O sea, mi teoría es, ¿sabes qué? A la chingada, cabrón. O sea, disfruta tu pinche vida. O sea, tómate 10 vacaciones al año. Sí, tómate 10 vacaciones al año. Pinche vida de a... Júbílate a los 40. O sea, ¿por qué a los 60? Te jubilas a los 65 y luego te quedan... ¿Qué tanta energía tienes a los 65? Digo, si te cuidaste tienes, pero 10 años. O sea, yo prefiero retirarme a los 40 y disfrutar 30 años de jubilación. Pero la gente no, la gente no piensa en esas cosas. Y cuando uno habla de eso, dicen, ah, eres un idiota, Boricio, no se puede, eres una pendejada. Pues claro que sí se puede, hay mucha gente que lo ha hecho. Entonces, yo creo que ser consciente de que somos seres finitos nos tiene que hacer personas que querramos vivir de manera diferente en el presente. Pero bueno, yo creo que el tema de la muerte, a mí sí me da miedo, honestamente sí me da miedo. No me quiero mirar ahí, no me quiero observar ahí. Lo único que sí quiero, soy consciente es que el día que me llegue, si me toca analizarlo antes de morirme, si me toca estar en un lecho de muerte, decir, qué bueno, qué bueno que hice todo eso que tenía que hacer. Porque la mayoría de la gente que está en su lecho de muerte dice, no, no me quiero morir. Y si trata de aferrar a todo porque dice, es que no, no amé, no viví, no me fui de vacaciones, no conocí París. Pelicho, porque ya... Ya te la peluches, o sea... Si supieras que te vas a morir hoy... He hecho muchas cosas, muchas más... ¿Por qué te quedas de ganas? He hecho muchas más cosas que cualquier persona de 35 años, pero creo que sí me faltan muchas cosas por hacer. No me gustaría morirme, honestamente, por eso... Pero te vas a morir, Mau. Sí, no, claro, claro, pero hoy no me gustaría morirme ni mañana, por eso... Es más, contratamos un trailer para que se... Trato de comer saludable, trato de hacer ejercicio, trato de cuidar mi salud porque honestamente no me quiero morir. Ahorita, va a llegar un momento que digo, listo, ya, porque me quedan cosas, me quedan lugares por conocer, me queda ver crecer a mi hijo, me queda a lo mejor tener otro hijo, o sea, sí me quedan algunas cosas que me gustaría vivir, pero considero que para mis 35 años he hecho muchas cosas que la gran mayoría de las personas de 35 no la ha hecho, y ese es mi motor, mi motivación, donde yo les digo, a ver, cabrón, yo no soy ningún... Me escriben en las redes sociales, es que eres un sabio, no soy ni un sabio, soy un pinche pendejo igual que tú, no soy ningún sabio, que me educo, que me preparo y que trato de cuestionar mis creencias. Entonces, somos todos iguales, los seres humanos estamos hechos de la misma materia, tú y yo no somos diferentes, bueno, tú eres mujer, yo soy hombre, pero en fin, somos lo mismo, entonces todos tenemos las mismas capacidades. Y dentro de lo que puedo hacer es tratar de empujar a las personas para que crean en sí mismos y quieran vivir una vida diferente. Pues a vivir al máximo, ¿no, Mau? Claro, totalmente, la vida es para divertirnos. La vida es corta, la vida es corta, y eso sí, pues se nos va a acabar, es tarde o temprano, sí, gastarse la gasto. Cerremos con una aventura, cuenta tú una aventura y yo cuento una aventura. ¿Una aventura? Algo divertido, de esas que dices, chin, ya lo hice. ¿Ya lo hice? Dios. Pues ya que estamos hablando de vivir y que te valga madre la vida, pues cuéntanos. Ah, pues uno de mis lugares así top en la vida es Bacanar, México tiene muchos, y bueno, hace algunos años fui con una expareja y el lugar estaba tan bonito, el lugar, la cabaña, o sea, los que conocen Bacanar me van a entender perfectamente. Era, o sea, el ala... Y pues ya saben lo que pasó, ¿verdad? Entonces fue como que, aparte, mi ex era como medio reservado, no medio, muy reservado. Y se animó. Yo fui la que le dijo, o sea... Ey. Ey. O sea, estamos aquí. Entonces... Le dijiste. Y lo convencí, entonces hicimos ahí como que en nuestro show, bócrata, así que exhibicionista, creo que nadie nos vio o escuchó. Ah, eres la del video. Yo vi tu video. Pero feliz. Exhibicionista, pero feliz. ¿Verdad tú? Órale, bueno. Este... Yo tengo... Una divertida, ¿eh? ¿Vas a salir con qué? Ah, fui a la iglesia, no sé qué. Eh, no, no, no. No, tengo varias. Este... Hace poquito nos fuimos con mi esposa a Rusia y teníamos un vuelo larguísimo, esos vuelos de 15 horas de toda la noche. Entonces mi esposa me dijo, ¿qué onda, en el baño o qué? Ya. Fíjate que ese es uno de las cosas que no he hecho en el año. No, pues está bien c***o, no se puede. Sí, ¿por qué? Se mueve de tecoto en el baño. Sí, no, no. No pudimos. ¿No pudimos? No, 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 no. No, o sea, digo, puedes un par de minutos. Es muy chiquito, es muy difícil, o sea, no se puede. No se disfruta. Pero bueno, fue como romper... No intentaré y te digo cómo. Sí, inténtalo, inténtalo. A lo mejor necesitábamos más elasticidad o algo así, ¿no? Sí, yo creo que sí. Alguna posición ahí. Le hicimos un plan estratégico de cómo era el punto ahí. Exacto. Pero bueno, por lo menos lo intentaron. No, el intento quedó, el intento quedó. Súper. Lo más que después viajamos medio cachondones porque no pasó nada, pero... Pero bueno. Qué triste, qué triste historia, eso no estuvo tan chido. Pero bueno, la mía sí terminó y terminó muy bien. Muy, muy bien. Unos cuantos pececitos dentro de la laguna, pero... Pero es un poco de alimento, ¿no? Gracias, Mau. Un gusto. No, pues muchas gracias, Luz. Sigan a Mau, sigan todo su contenido. Son unas personas que neta a mí me encantan y me admiro porque no hablamos... O sea, digo, sí hablamos de tonterías porque la verdad también hablamos de tonterías. Pero a veces, de pronto ahí como que sale algo que dices, ah, mira, como que sí me sirvió esto, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Es que hablar, hablar, la gente, hay que abrir la mente y para abrir la mente tenemos que hablar de muchas pendejadas porque cuando hablamos de pendejadas la gente empieza a creer que esas pendejadas pueden ser realidad y eso es lo más bonito de la vida. Así que... Imaginemos cosas, imaginemos pendejadas en vez de cosas chingadas. Como ya te iba a decir como el chicharito, ¿no? Imaginemos pendejadas. Imaginemos pendejadas. No, frase, la tenemos que hacer. No, frase, la tenemos que hacer. Hashtag. Hashtag. Imaginemos pendejadas. Hashtag imaginemos pendejadas. Ya está. Suscríbanse si les gusta, denos sus likes y déjanos sus comentarios. Yo les mando un abrazo de luz, los quiero mucho y nos vemos la próxima. Bye. Gracias.